Bienvenidos a Tube Radio, la única estación de radio dedicada a la cultura pop del cine y la televisión. Estas son las noticias que no puedes dejar de conocer. Otra semana ha pasado y aquí estamos de nuevo con lo último en noticias de tus superhéroes favoritos. Hoy te decimos cuánto tiempo lleva Peter Parker siendo Spider-Man dentro del universo cinematográfico de Marvel, cuáles son los villanos y nuevos personajes de la secuela del Hombre de Acero, te presentamos a Masacre, el Deadpool mexicano y mucho más. Este video también contiene noticias sobre Guardianes de la Galaxia, Agentes de S.H.I.E.L.D., Luke Cage, Jessica Jones, Gambito, Flash y mucho más. Comienzo el programa con una noticia que nos volvió locos esta semana. El director James Gunn de Guardianes de la Galaxia asegura que el huevo de Pascua más grande de la película aún no ha sido encontrado. De hecho, le preguntan a través de Twitter que si nadie lo encuentra lo revelaría y él contesta solo en mi lecho de muerte. Hemos observado minuciosamente cada detalle de la película y no podemos encontrarlo. Sería grandioso que juntos diéramos la exclusiva, así que te invito a que te unes a nuestra búsqueda para ser recordados como la comunidad de fans que lo encontró sería extraordinario. Cambiando de tema, existen muchas especulaciones sobre el futuro del Capitán América en el universo cinematográfico por lo que pueda suceder en Civil War. Algunos piensan que el Capitán va a morir, otros simplemente dicen que será encarcelado. Es por eso que traigo a relucir un comentario del actor Sebastian Stan que interpreta a Bucky Barnes, donde dice que no le gustaría que su personaje, el soldado de invierno, tome el manto del Capitán América como sucede en los cómics. Aunque aclara que no es su decisión. Otro contendiente al manto es Falcon, quien es actualmente el Capitán América en los cómics, pero esto podría tardar porque recientemente Chris Evans dijo que quiere seguir interpretando al Capitán América en el futuro, incluso más allá de Infinity Wars. Ya que estamos hablando de Civil War, un nuevo rumor revela cuánto tiempo lleva Peter Parker siendo Spider-Man dentro del universo cinematográfico de Marvel. Peter Parker ha estado activo como Spider-Man por más de un año durante los acontecimientos del Capitán América Civil War. Según las fuentes de este rumor, Spider-Man es considerado como una leyenda urbana. Ya que estamos hablando de Marvel, se revela el elenco de actores de la nueva serie de Netflix, Luke Cage. Simone Missick es Misty Knight, una detective que busca descubrir la verdad detrás de Cage. Alfredo Dark interpreta a María Dillard, un miembro de la política local de Harlem. Frank Wally, que será Rafael Scarf, el compañero de la detective Knight. Theo Rossi, será el criminal conocido como Shades. Y por último, la actriz Rosario Dawson volverá a ser Claire Temple, quien al parecer tendrá una fuerte amistad con Cage. Estas son las primeras imágenes de la serie de Marvel Jessica Jones, la cual estrena temporada el 20 de noviembre a nivel mundial. La serie sigue a Jessica Jones un poco después del trágico fin de su efímera carrera como superhéroe, cuando intenta reconstruir su vida personal y profesional como detective en la ciudad de Nueva York. También sabemos que el personaje de Scott Glenn regresará nuevamente como Stick en tres episodios de la segunda temporada de Dark Devil. También se revelan nuevas imágenes del primer episodio de la tercera temporada de Agentes de SHIELD. Además, te compartimos la primera fotografía de Sky como la heroína Quake. Pasando al universo de Fox, lamentablemente el director Rupert Wyatt renuncia a la película de Gambito debido a un cambio en las fechas de rodaje que coinciden con otro de sus proyectos. Por otra parte, Channing Tatum ya había confirmado tiempo atrás que el personaje de Gambito no va a aparecer en X-Men Apocalipsis. Sin embargo, yo considero que sería un buen movimiento por parte de Fox si lo incluyen a lo mejor en una escena después de créditos o tal vez en un cameo en la película de Deadpool o la última de Wolverine para que este proyecto se consolide. Creo que Gambito es un gran personaje que vendría a enriquecer el universo existente de Fox. Por cierto, recientemente el productor de las propiedades de Marvel en Fox comenta que todos los personajes de sus películas efectivamente viven en un universo compartido que reconoce todo lo que sucedió en días del futuro pasado. También aclara que esto no significa que siempre van a interactuar entre sí, pero viven en el mismo universo. Y esto abre las posibilidades a esas supuestas intenciones que tiene el estudio para ser un crossover masivo en el 2018 de los cuatro fantásticos y de los X-Men. En videos pasados te confirmamos que Warner y DC decidieron mantener separados sus universos televisivos y cinematográficos. Sin embargo, coexisten dentro de un multiverso, lo que significa que podríamos ver diferentes representaciones de nuestros superhéroes, como es el caso de Grant Ghosting y de Ezra Miller, dos diferentes actores, que interpretan a Flash dentro de este multiverso. Recientemente, en una entrevista, la presidenta de DC explica que esta política de separación es simplemente para dar mayor libertad a sus creativos, ya que tratar de mantener una sola continuidad podría llegar a obstruir el uso de ciertos personajes o de historias y de esta manera hay más flexibilidad y creatividad para ofrecernos una gama más amplia de adaptaciones de los superhéroes. Prueba de esto son los reportes del sitio de noticias trackingboard.com, que asegura que Warner está desarrollando una película en conjunto de Buster Gold y Blue Beetle, dirigida por Gret Berlanti, quien es la fuerza detrás de las exitosas series de Arrow y Flash. Al parecer, el guionista de X-Men, la batalla final y el increíble Hulk, está siendo cortejado para escribir el guión. Lo más interesante es que esta película tendrá un enfoque más cómico, uniendo a los dos héroes en una trama policíaca con superhéroes. Esto es un enfoque muy diferente al tono que Warner ha establecido en el universo extendido que comienza con Batman v Superman. Y ya que toqué el tema, la verdad estoy bastante preocupado por el futuro de Superman porque conforme nos acercamos al estreno de Batman v Superman, pareciera como si Batman fuera a robar toda la atención y que Superman simplemente es un elemento para introducir a todos los demás miembros de la Liga de la Justicia. Anteriormente te comentamos que la secuela del Hombre de Acero está en pausa indefinida. Afortunadamente escuchamos nuevos rumores que aseguran que aunque Warner no ha confirmado una película independiente de Superman dentro de su plan de 10 películas hasta el 2020, efectivamente está desarrollando la secuela del Hombre de Acero. Así que los rumores más recientes especulan que su lanzamiento podría ser en el año 2019-2020. Se menciona que si George Miller quiere dirigir la película es suya. Aparentemente Brainak será el villano y va a crear a Bizarro con el fin de robar el códice de ADN kriptoniano de Superman y de Kara Zor-El que es súper chica. De hecho, tengo entendido que la idea de Snyder siempre ha sido introducirla en la secuela. Inclusive David Goyer escribió una precuela del Hombre de Acero en cómic que nos presenta la historia de Kara casi al final de su entrenamiento para convertirse en un miembro de élite del grupo de exploradores que van a buscar a través del cosmos planetas adecuados para su terraformación y hacerlos habitables para los kriptonianos. Sería increíble verla dentro del universo extendido de DC Comics, pero para esto todavía falta mucho. Además hay que recordar que con el estreno de Batman v Superman vamos a entrar a un universo más grande que nos va a llevar a la Liga de la Justicia que definitivamente va a alterar todas las películas independientes de nuestros superhéroes. Recordemos que Batman v Superman, Dan of Justice y Escuadrón Suicida se estrenan en el 2016, La Mujer Maravilla y La Liga de la Justicia Parte 1 en el 2017. Flash y Aquaman llegan en el 2018, Chasam y Cyborg en el 2019 y La Liga de la Justicia Parte 2 y Green Lanterns para el 2020. Cambiando al universo televisivo de DC, esta semana Entertainment Weekly publica una de las escenas eliminadas que son parte del material extra de la primera temporada de Flash donde descubrimos que Barry Allen estuvo buscando el rastro de Aquaman y por si te lo preguntabas, tengo entendido que el 22 de septiembre sale a la venta. Y por último, DC anuncia la cancelación de los cómics de Justice League United, Got And By Midnight, The Omega Man, Lobo y Doom. Se revelan nuevas variantes de la portada del cómic del Caballero de la Noche Parte 3, The Master Race y para terminar, no le pierdan la pista al cómic de Deadpool 3.1 que es un one shot porque nos van a presentar al Deadpool mexicano que recibe el nombre latinoamericano que le damos a Deadpool que es masacre y sus creadores nos explican que aunque este personaje tendrá un origen muy distinto, se necesita de alguien completamente loco para querer emular a Deadpool. Y por último, por fin el co-creador de Batman, Bill Finger, recibirá el crédito en pantalla en todas las adaptaciones de cine y televisión, comenzando con Batman v Superman y la serie televisiva de Gotham. Casi lo olvido, en el video anterior te comentamos que había especulaciones de que Christopher Nolan podría regresar a hacer una película de superhéroes para DC Comics, pero es todo lo contrario, al parecer el director está involucrado en una nueva trilogía live action de Akira, pero eso lo vamos a hablar en nuestro próximo video. Con esto termino el programa, pero no me voy sin antes agradecer a todas aquellas personas que nos han brindado su suscripción, muchas gracias. También a nuestros guerreros del video que gracias a ti es que crece esta comunidad, muchas gracias al compartirnos a través de todas tus redes sociales, al platicar de nosotros, al utilizar nuestros hashtags YoSoyTubeRadio, TubeRadio o lo que se te ocurra, muchas gracias. Recuerda que al final de cada programa hay un número de WhatsApp, me encantaría conocerte y poder platicar contigo, a veces nos tardamos porque los contestamos personalmente, pero siempre lo hacemos. Si tienes algún comentario sobre la información que acabo de compartir, déjalo aquí abajo porque definitivamente quiero continuar con la plática. Siempre subimos videos los miércoles y los domingos. Y si esta es la primera vez que ves este programa, suscríbete a TubeRadio porque tú eres uno de nosotros, un verdadero fan de todo esto y lo único que hace falta es que nos conozcamos, así que tú decides. Suscríbete a TubeRadio, la única estación de radio dedicada a la cultura pop del cine y la televisión. Muchas gracias por quedarte a la escena después de créditos de nuestro video. Ya ha llegado el momento de hacer la gran pregunta a nuestro gran oráculo, la gran bola ocho. Y tenemos muchísimas preguntas para la bola ocho, así que la primera pregunta que le voy a hacer es, bola ocho, ¿podrías contestarnos tres preguntas el día de hoy? Y la gran bola ocho contestó, ¿podría ser? Pues vamos a ver si nos contesta. Así que la primera pregunta que tenemos para la bola ocho, la hace Miguel Ángel Estrada y le pregunta, ¡Oh, gran bola ocho! Vamos a ver alguna escena post crédito del planeta Hulk en Civil War. Y la gran bola ocho dice, definitivamente sí. Y la bola ocho nunca se equivoca. Estos son interesantes, son interesantes. Recuerden este video porque la bola ocho nunca, nunca se equivoca. Vamos con la siguiente pregunta, en este caso la hace Manu Vera y nos pregunta si la bruja Escarlata y Visión serán pareja en el universo cinematográfico de Marvel y la gran bola ocho dice que no contemos con ello. Y la bola ocho nunca se equivoca. Y la última pregunta la hace Steve Gameplay y nos dice que si es posible que Marvel en su fase 3 traiga a los Marvel Zombies a la pantalla grande. Vamos a ver qué es lo que nos dice la gran bola ocho. Dice que, pues, podría suceder. Y bueno, como te he repetido varias veces, la gran bola ocho nunca se equivoca y, oh, gran bola ocho. Muchas gracias por contestarnos tres preguntas en este video. Oh, gran oráculo de Tube Radio. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, la bola ocho nunca se equivoca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!